Bueno, Cata, ¿sí me va a decir algo? ¿Vas a decir algo? Cata cumple 40 años ¡Bien! Y desde que ella está con el doc, la vida de él ha cambiado ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sí! Bueno, y estoy muy contento de estar con mi hija y me gusta mucho su corte de pelo ¡Bien! Y estoy contento de que vinieron todos ustedes ¡Manga de qué! ¡Vamos! Gracias, Máñez, por estar conmigo acá Y gracias Máñez Menos mal que está usted, pero por esta gente la descendencia que deja el Cipalqui Bueno... ¡Yo te fuera! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla la Juntos! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Que lo cumpla Feli! 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 ¡Viva taé! ¡Viva taé! ¡Viva taé! ¡Viva taé! ¡Viva taé! ¡Viva taé! 50 años para este momento bueno, gracias gracias bueno, muchas gracias los quiero a todos, los llevo en el corazón en cualquier momento